Música Te escribí una carta y no me contestaste Ví a buscarte y a cambiarte de dirección Oh, tengo las cosas que reclamar de ti Me obligaste a quedar esta canción Deje mi casa por vivir feliz contigo Y me paraste todo el que es pagar mal Por tu culpa estoy bien donde ahora vivo Y a esta vida no me puedo costumbrar Música Música A veces lloro muy cerca de las lumellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Música Se amanece no se miran las especias Música Y oscurecen la brega para mí Música Una radiola y dos amigas me acompañan Música Y casa nueva me explicaste más Música 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 Música